Parque a la Asamblea Departamental, el logo del Partido Cambio Radical y el número 54, Winton Rodríguez, estoy contigo. Y el Instituto de Desarrollo de Arauca y DEAR logró en OCAT la aprobación de un proyecto por más de 7 mil millones de pesos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este proyecto se empezará a ejecutar en el mes de noviembre. El Instituto de Desarrollo de Arauca y DEAR logró en el OCAT la aprobación de un proyecto por más de 7 mil millones de pesos, de los cuales 6 mil millones de pesos son del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, recursos que serán invertidos en educación superior como estrategia para el fortalecimiento de la economía territorial. El proyecto, que fue sustentado por la gerente DEAR, Laura Vanessa Sánchez, ante la Secretaría Técnica de Conciencia, se denomina Formación de Talento Humano para el Departamento de Arauca y será confinanciado, a su vez, por instituciones de educación superior como la Universidad Nacional de Colombia, la Jorge Tadeo Lozano, el Bosque y la Pontificia Universidad Javeriana. La iniciativa, además de fortalecer el capital humano y de consolidar y fomentar los grupos de investigación en el territorio, busca impulsar y afianzar los procesos de innovación en los sectores productivos para reducir las brechas de competitividad con impacto en el incremento de calidad, la productividad y la tecnología en el Departamento de Arauca. La gerente ha indicado que serán 60 becas las que se estarán ofertando para que los araucanos interesados en profundizar sus conocimientos en áreas del sector productivo puedan realizar sus maestrías. Nuestro objetivo principal es brindarle mayores herramientas a los sectores productivos a través de la inversión en formación del capital humano de alto nivel para el departamento. El gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, también estuvo presente en la sesión de este OCA y expresó que una de las grandes apuestas del gobierno departamental ha sido trabajar de manera transversal desde las instituciones para hacer de Arauca una región altamente productiva con la implementación de proyectos estratégicos como este que le apunta a mejorar los índices de competitividad a nivel nacional. Se espera que para el mes de noviembre se dé inicio al proceso de convocatoria para que los profesionales interesados en cursar sus maestrías conozcan los términos de referencias y puedan postularse para acceder a la financiación de sus estudios de posgrado en la vigencia 2020.